La Corporación Gilberto Echeverry Mejía y CESA abrieron la oferta educativa para Antioquia de diferentes cursos y diplomados en seis ramas del conocimiento. El Sistema de Educación Superior de Antioquia, CESA, es una iniciativa de la Gobernación de Antioquia para aumentar y diversificar la oferta de educación terciaria en toda Antioquia, a través de 8.000 cupos para acceder a diplomados o cursos cortos en modalidades virtuales, híbridas y presenciales, en la Universidad de Antioquia, el Tecnológico de Antioquia, la IU Digital de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia, C de Medellín y el Politécnico Jaime Sasa Cadavid. Queremos invitar a toda la comunidad sonsoneña y de los municipios aledaños a que conozcan la oferta que tenemos en los cursos CESA. Estos cursos son una iniciativa que tiene la Gobernación de Antioquia en compañía de otras universidades para poder diversificar la educación superior en Antioquia. Entonces, los invitamos a que ingresen a la página de la Corporación Gilberto Echeverry, www.corporaciongilbertoecheverry.gov.co, allí van a poder encontrar todos los cursos y diplomados gratuitos que tenemos, unos en modalidad virtual y otros en modalidad presencial. Para el municipio de Sonson tenemos los cursos de comunicación digital, turismo sostenible y desarrollo local, formación básica en entrenamiento deportivo, primeros auxilios deportivos y primeros auxilios veterinarios. Estos programas están dirigidos a estudiantes y o graduados de las instituciones educativas del departamento, con preferencia para estudiantes graduados en 2022 y 2023-1, estudiantes de grado décimo y once de las instituciones educativas de Antioquia y graduados en Antioquia en 2019, 2020 y 2021, que tengan disponibilidad para cursar los programas. Estos van a ser presenciales en la institución educativa Rosa María de Nao Pavas todos los sábados de 8 a 1, los cursos duran 40 horas y van a ser todos los sábados de manera presencial. También vamos a tener el de comunicación digital, va a ser en la Universidad de Antioquia y queremos invitarlos a que se inscriban. Este va dirigido, esta oferta va dirigida a todos los estudiantes de décimos, once y los jóvenes recién graduados que se quieran inscribir y aprovechar su tiempo libre pues en estos cursos tan importantes y que les pueden aportar tanto para su vida personal y profesional. Entonces los invitamos a todos a que se inscriban. Les recuerdo la página de inscripción www.corporaciongilbertoecheverry.gov.co y si tienen alguna duda pueden comunicarse al 604-219-8332 ext. 2870 o escribir al correo cdsonson.uda.edu.co Hasta el próximo martes 8 de agosto de 2023 estarán abiertas las inscripciones virtuales y gratuitas. ¡Gracias!